cordial saludo y bienvenidos a la Cátedra Abierta USB un espacio de la Universidad de San Buenaventura seccional de Medellín que nos invita a hablar de temas de interés a nivel institucional local regional y nacional el tema de esta temporada es la transformación que está viviendo nuestra universidad para esto tendremos a varios expertos invitados que nos acompañarán para comprender cuál es la importancia de los cambios que están sucediendo les saluda José Daniel Henao y María José Posada hoy nos acompaña fray Ernesto Londoño Orozco rector de la Universidad San Buenaventura muchas gracias por estar aquí vamos a conversar sobre el tema la transformación desde el liderazgo a nivel institucional con un enfoque macro en la educación superior para empezar pues este podcast me gustaría saber desde tu visión y como experiencia con el vínculo en el sector educativo cuál es la realidad a la que se enfrenta la educación de hoy y cómo se ha afectado por los grandes cambios tanto económicos sociales educativos y políticos bueno muchas gracias por la invitación por esta importante pregunta estamos lo que yo diría en un momento coyuntural en la educación no solamente en Colombia sino en el mundo a nivel mundial por la seriedad o cambio que está trayendo todos los modelos tecnológicos ahora con la inteligencia artificial redes sociales que están llevando a nuevas apuestas educativas que están rompiendo las metodologías anteriores de enseñanza aprendizaje esto está llevando también a que muchos jóvenes estén buscando unas nuevas alternativas de formación que no se centren sobre todo en el aula sino en la en la experiencia en el contacto con la realidad en la construcción del conocimiento los estudiantes hoy no quieren se llama más pasivos es decir no quieren estar en una sala o en un salón o en un laboratorio simplemente escuchando ellos quieren ser parte activa de la educación y en este sentido tanto el internet como todos los modelos tecnológicos y plataformas se están convirtiendo en un gran reto para un nuevo tipo de educación a nivel de Colombia estamos pasando también a coyuntura bastante fuerte hay varios elementos que están afectando la educación del país para mí la principal situación en la económica Colombia había situaciones económicas complicadas pero a esto hay que añadirle que hay una sensible baja de población en Colombia estamos hablando de la base piramidal niños y jóvenes de hecho acaba de salir un informe donde Colombia ya comienza a estar rezagada en el tema de nacimientos y además de esto pues hay una serie de políticas que como están en implementación a nivel del gobierno y todo eso todavía han creado una incertidumbre muy fuerte en el tema educativo en el país no sabemos para dónde va el país con estas reformas no sabemos las consecuencias de estas reformas que apenas están estudiando que han sido polémicas en algunos casos en otros casos necesarios y por último me parece que en Colombia también los jóvenes como se está viendo a nivel mundial quieren otro tipo de educación creo que ahí están los grandes retos que nos están llevando a repensar la educación y a decir a la sabonaventura tenemos que transformarnos tenemos que innovar tenemos que cambiar si no lo hacemos nos vamos quedando atrás vamos quedando con una educación que no está siendo atractiva ni para los jóvenes ni para los padres de familia ni para las empresas y ya para terminar la pregunta y San Bonaventura es consciente de que si bien todos los cambios y toda esta situación están afectando la educación no puede depender su horizonte de los principios y valores cristianos y franciscanos que son los que le dan nuestra identidad el respeto a la persona porque nosotros nos podemos plegar simplemente a lo que diga una empresa lo que diga el mundo sino que tenemos que seguirle apostando a la formación de la persona para que sea como hombre como mujer alcancen su integridad para que sean buenos ciudadanos en el caso nuestro sean buenos cristianos y excelentes profesionales éticos ok rector usted ya nos habló un poco sobre los desafíos que tiene este proceso de transformación pero conociendo un poco eso de todo este proceso de todos los cambios de toda la innovación que quiere la universidad que se espera obtener de todo este proceso para mí lo principal es un cambio de mentalidad todo cambio yo considero inclusive toda crisis tiene siempre un lado muy positivo nosotros pensamos que las crisis son terribles y traen consecuencias problemas sufrimiento pero yo creo que las crisis son necesarias yo veo en medio del pesimismo que noto en el ambiente yo veo la la apuesta educativa la veo con optimismo porque la veo con optimismo porque nosotros si logramos cambiar la mentalidad de que necesitamos un tipo de educación diferente y de que nosotros tenemos no solamente las herramientas sino el talento humano los profesores todo un equipo administrativo una transparencia en el manejo de los recursos unas nuevas apuestas educativas que le ayuden a las empresas que le ayuden a la sociedad yo creo que ahí nosotros estamos dando nuestro no solamente grano de arena un gran grano de arena para la transformación de la sociedad si logramos ese cambio de mentalidad que es el proceso en el que estamos en este momento yo creo que nosotros podemos comprender mejor a los jóvenes que quieren algo diferente comprender mejor a la sociedad que quiere algo diferente pero al mismo tiempo decir a los jóvenes y a la sociedad ciertamente necesitamos cambiar muchas cosas pero necesitamos también pensar en ese desarrollo de la sociedad en ese desarrollo de cada persona en esa defensa de la familia en esa defensa de la vida en esa defensa del medio ambiente en esa defensa de una política que le sirva a los demás no hay intereses particulares es decir esto es un conjunto de elementos que no se centran simplemente en una formación de una formación de una disciplina de un psicólogo de un arquitecto de un educador de un abogado de un ingeniero sino que va mucho más allá va a una formación íntegra que le ayude a verdaderamente a las personas a mirar ese gran esa compleja realidad en la que vivimos y que tenga los elementos y herramientas necesarias para hacer frente a ellas pues me parece muy interesante lo que decías porque estoy muy de acuerdo de que no hay que pasar pues no hay que pasar por alto la tormenta que estamos pasando como los grandes desafíos sino que ahí mismo enfrentarnos a esos desafíos porque también nos hacen fuertes y también los hacen como tener un nivel educativo mayor pero me interesaría también como ya nos estabas diciendo también esos cambios de la universidad qué propios desafíos tienen y qué retos tienen y qué retos tienen y qué espero obtener con esos con ese proceso la sabra aventura de medellín es una universidad que tiene una gran historia que comenzó por allá en el año 57 del siglo pasado pero que tiene una tradición en Colombia de más de 300 años y una tradición en la iglesia de más de 800 años todo eso nos ha mostrado cómo nosotros tenemos que desde nuestra misión y desde nuestra identidad franciscana responder a los retos del mundo de hoy nosotros no podemos estar ajenos verdaderamente a los cambios del mundo no podemos decir es que la educación es así porque nos parece en el evangelio aparece una frase muy bella de Jesús que dice tienen que aprender a leer los signos de los tiempos y hoy los tiempos nos están hablando nos están hablando de cosas buenas para mí el desarrollo tecnológico es bueno las redes son buenas hay cambios a nivel mundial del encuentro de culturas muy buenos hay cosas muy buenos hay cosas muy buenas no pero también hay unos grandes desafíos y problemas las redes sociales están teniendo graves conflictos el manejo de la imagen de las pantallas que desde niños desafortunadamente se restando a los niños está trayendo conflictos el problema de muchos jóvenes que ya no están tomando en serio el tema de la responsabilidad y los vínculos a largo plazo porque están viviendo en la inmediatez también en lo que más me gusta y no simplemente en lo que yo necesito un autor muy interesante que se llama mar manzón dice es que el gran error de la vida es querer buscar la felicidad y el querer estar satisfaciendo de todo lo que yo quiero a cada momento eso es un error el gran desafío de la vida es que estoy yo dispuesto a hacer a sufrir a asumir para lograr que el mundo sea mejor para lograr que yo sea mejor para lograr que podamos enfrentar las grandes problemáticas del mundo actual eso es lo que quiere hacer la salvador aventura a través de su centro de estudios humanísticos a través de la evangelización de las culturas a través de nuevos planes de formación estamos rediseñando los currículos estamos rediseñando la educación para el trabajo estamos rediseñando todo el tema de proyección social de bienestar institucional quiere verdaderamente decirle al mundo tenemos una nueva visión de educación y podemos hacerlo rector y bajo esta nueva visión bajo este nuevo cambio que se desea hacer está claro que el cambio no solamente afecta al modelo educativo no solamente afecta a los profesionales que ya están directamente en la universidad sino a aquellos que se están formando a los estudiantes de la universidad usted como rector qué mensaje le daría a los estudiantes yo les diría ayer precisamente estaba graduando 15 nuevos profesionales en armenia y yo les decía bienvenidos al futuro ustedes estudiantes son el futuro y el futuro no está hecho el futuro lo tienen que construir la gran tarea de la universidad es como lo decía anteriormente darles a ustedes herramientas elementos conocimientos que les ayuden a construir un nuevo futuro yo veo que a veces por los medios de comunicación por las situaciones que viven los jóvenes no han tomado como plena conciencia de la gran responsabilidad que tienen no solamente a veces consigo mismos con la sociedad con la sociedad con el mundo actuar yo creo que los jóvenes de hoy son jóvenes que tienen muchas oportunidades para mí el que tengan esa capacidad de comunicarse con tanta gente el que les guste irse a recorrer el mundo como buenos mochileros que eso me parece a mí extraordinario el que quieran no estar como apegados a una sola cosa sino que quieren cada día experienciar descubrir nuevas cosas a mí me parece que eso es muy positivo pero eso hay que orientar por qué porque si no el joven se pierde yo creo que ustedes los jóvenes de hoy han nacido en una época que tiene unas grandes posibilidades unas grandes medios de formación de crecimiento pero que a veces desafortunadamente no son bien utilizados yo invito a los jóvenes a que utilicen más las redes sociales en el buen sentido de que sea para aprendizaje no simplemente para hacer cosas banales perder el tiempo y todo eso que utilicen más el internet millones de libros millones de artículos millones de podcast millones de posibilidades para formarse para ser mejores inclusive para que se puedan expresar mucho mejor yo creo que el uso del celular el uso de los iPad el uso de los computadores hay que reorientarlo mejor en el sentido de que yo con ello puedo aprender mucho más me parece que el joven de hoy tiene un gran futuro de transformación del mundo además por esto porque el joven de hoy es más sensible es muy sensible al tema social es muy sensible al tema ambiental es muy sensible al tema de la corrupción al tema de este desgreño político al tema de la desigualdad al tema de la destrucción del medio ambiente el joven de hoy es muy sensible el joven de hoy es muy sensible se necesita que se una más que se prepare mejor para que pueda verdaderamente transformar el mundo yo creo en el joven de hoy yo creo y como rector de la universidad me encanta ver a los jóvenes en las aulas me encanta a los jóvenes con experiencias acompañar a los jóvenes a la cárcel del pedregal me gusta que los jóvenes tengan experiencias diferentes porque ese es el mundo que yo necesito para finalizar este podcast tan maravilloso con las palabras que tú nos dices sobre la transformación de la universidad me gustaría que nos dieras una sola palabra que escribiría todo lo que hemos hablado en este podcast la palabra que yo quiero darles es innovación y no quiero hacer una reflexión sobre eso sino que cuando hablen de innovación hablen de las posibilidades de que siempre hay las posibilidades de hacer algo nuevo y mejor en ese sentido de la innovación siempre habrá posibilidades de mejorar siempre la posibilidades de hacer algo nuevo de cambiar siempre para bien esa es la innovación como yo la entiendo y es el atrevimiento a todos estamos en la tarea de ser innovantes muchísimas gracias por su acompañamiento en este podcast te agradecemos mucho rector por las palabras que nos dijiste y por cómo introducirnos a este proceso de transformación que está pasando la universidad o está pasando en estos momentos también ustedes nos agradecemos mucho y gracias por los aportes que nos dijiste el día de hoy a ustedes por las preguntas y por la confianza que han tenido y la invitación que me han hecho muchas gracias 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 gracias